Bienvenidos al último, ahora sí, último episodio de nuestro ángulo de este tan dramático año 2020. Se nos ha ido relativamente rápido, afortunadamente bendecidas estamos de seguir aquí, seguir con vida y también estar completos con todos nuestros seres queridos. Y por supuesto con todos ustedes que nos están siguiendo a través de este podcast para seguir compartiendo muchísimas anécdotas, vivencias de estos atletas, deportistas, gente que en verdad nos representa en el gremio a nivel nacional e internacional. Y como siempre, no es la excepción que el día de hoy tenemos una gran, gran invitada. Pero antes, pues hay que saludar a las anfitrionas también, Jessica Zamora en Tijuana y Marisol Ibarra en la Ciudad de México. ¿Cómo están, chicas? Hola, Adri, pues muy bien, muy contenta, ya lo decías, el último episodio de este 2020 tan atípico que esperemos, pues bueno, el siguiente año sea un poquito mejor para todos. Lo principal es que tenemos salud. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, contigo, con Jessy. Y ya lo decías, con un invitada de lujo que en un momento más se las vamos a presentar. Oye, qué manera tan hermosa de cerrar el año en compañía de ustedes dos, queridas amigas. Yo bien contenta porque Santa fue muy generoso con una servidora. Entonces, pues bien contenta con los regalos que me trajo Santa y lista para cerrar el año. Y pues ya lo decías, Marisol, de gran manera, con una gran invitada. Y me parece que el honor es tuyo de presentar a esta gran invitada que tenemos para cerrar el 2020. Pues sí, como cada martes en Nuestro Ángulo tenemos una invitada de lujo. Ella es oriunda de Manuel Doblado en Guanajuato. Es futbolista que militó en el equipo León en la Liga MX Femenil. Y también jugó en el Colo-Colo en Chile. No solo es delantera, sino también es ingeniera en tecnologías, de la información. Perla Morones, bienvenida a Nuestro Ángulo. Hola, hola, muy buenas tardes. Y gracias por la invitación y súper contenta de estar aquí con ustedes. Y pues a ver qué tal nos sale. Oye, Perla, el gusto es de nosotras. La verdad, cada que le damos la bienvenida a cada invitado, les decimos relájense, siéntanse como en casa. Hay que dejar que todo fluya y nadie influya. A decir de las preguntas y cómo los ponemos en jaque nosotros. Pero pues más que nada es un podcast también dedicado a ustedes, a que la gente sepa un poco más allá de lo que a lo mejor en tu caso nos pueden mostrar dentro de un terreno de juego. Que conozcan más quién es Perla fuera de la cancha y todos los sacrificios que ha tenido que hacer para tener todos estos logros. Y precisamente con esto que hablábamos de que ha sido un año muy atípico, pues preguntarte primero tú cómo estás, cómo has vivido todo esto de la pandemia. Y por supuesto, pues también cómo están tus seres queridos. Sí, muchas gracias por preguntar. Gracias a Dios, pues todos estamos muy bien. Yo actualmente he estado irradicando en el Estado de México y tengo dos días que regresé acá a Manuel Doblado a visitar a mis familiares. Por cierto, con todas las medidas necesarias, me encerré unos días para evitar cualquier cosa. Y pues aquí estamos disfrutando estas fiestas de alguna manera que no deberíamos... Bueno, al fin estamos felices, estamos a pesar de todo, pues tratamos de ver el lado positivo a todas las cosas. Ahí a mí en lo particular se me armaron varias propuestas de irme al extranjero debido a lo del COVID. Pero pues igual agradecida porque estoy cerca de mi familia y estoy esperando a ver qué pase. Y ojalá que pase pronto todo esto y pues bendiciones para todos los que están pasando por un mal momento. Así es, Perla. Creo que estas fiestas han sido diferentes, pero me parece que los que tenemos nuestra familia completa somos bendecidas de pasar también de estas fechas en compañía de la familia, que al final es lo más importante. Ya decías por ahí de esas propuestas en el extranjero, pero que también estamos como que así ansiosas de conocer todo sobre tu futuro. Pero yo creo que hay que irnos por partes, Perla. Hemos tenido a varias invitadas y siempre nos dicen que a lo mejor por parte de su papá o por parte de la familia viene todo este gusto por el balompié, por el fútbol. ¿A ti qué fue lo que te trajo al fútbol? Y también esa parte de tu debut en la Liga MX Femenil, Perla. Fíjate que de esa parte es algo raro, que ninguno de mi mamá ni mi papá practican este deporte. Mi mamá juega boli y tengo cuatro hermanas que también juegan boli. Yo fui como aquella ovejita negra ahí. Y esto fue porque ahí en la escuela las amigas de mi mamá tenían hijos varones. Entonces a la hora de que mi mamá iba a practicar su deporte, que era el boli, pues yo lo único que iba pues era con niños. Entonces yo siempre veía que salían mis compañeros, que también eran parte de la escuela, salían y de ratito regresaban cansados. Y yo, o sea, ¿qué están haciendo, no? Entonces un día se me ocurrió y lo seguí y vi que estaban entrenando. En ese entonces eran curtidores de quinta división en varonil. Y fue de ahí como que ya empecé a enfocarme en el fútbol. En la escuela pues eran como unos amigos. También me iba a los recreos, me iba a jugar fútbol con ellos. Entonces de ahí fue donde empecé con este amor al fútbol. Y pues ya, y posterior pues ya empecé, ya más tarde, pues seguí representando en mi escuela. Que era pues en mi escuela, en la secundaria y todo. Y ya como a los 12 años fue cuando ya pude participar en un equipo ya de mujeres que era representativo de alquiler en el municipio. Oye, ¿y alguna vez pensaste que toda esa parte de que lo tomabas por un juego y ya decías tú a jugar con los niños a la hora del recreo, a volverte profesional y debutar ya en una liga profesional como la Liga MX? Fíjate que siempre tuve ese sueño de jugar profesional. Este, a mí se me pensaba yo en ese mismo tiempo que era fácil, este, dije, bueno, si con los niños podía jugar fútbol, este, pero era prácticamente como profesional, pues en algún momento yo también iba a jugar. O me iban a dar la oportunidad de este, de aunque yo fuera mujer, pues jugar con los hombres, ¿no? Pero era como que un sueño muy guajiro que se creara una liga, este, femenil aquí en México. Entonces, o sea, siempre tenía, dice, el sueño y la mentalidad que si yo iba a jugar profesional, iba a jugar profesional, pero nunca sabía o nunca pensaba qué tan grande iba a ser, este, para, o qué, este, obstáculos o eso iba a tener para poderlo realizar. O sea, digo, yo en algún momento, pues sí, cuando empecé con los niños, yo pensé que iba a jugar profesional, pero con niños, o sea, en esa era mi mentalidad. O sea, nunca dije, bueno, se va a crear una liga femenil, o voy a jugar con niñas o X cosa, ¿no? O sea, como que mi mentalidad es jugar fútbol y aunque fuera con niños. Pero pues ya ahí se fueron abriendo las puertas. Justo, Perla, te toca, pues, ser de esta generación que logra disfrutar de una liga femenil profesional en México, ¿no? Si bien ya había varios intentos, no se había logrado concretar como tal, pero también es de esas mexicanas contadas que tuvo la oportunidad de haber vivido esta experiencia en México y luego poder emigrar a otro país, ¿no? Veíamos que, pues, ese y Santiago, aunque ella tiene experiencia en Europa, se volvió a Europa, Rubi Soto, ¿no? Y todo el mundo siempre pone los ojos como para Europa, ¿no? Principalmente, pero tú lo haces de este lado de Sudamérica, te vas al Colo Colo en Chile. Tuve la oportunidad de platicar contigo justamente cuando te fuiste, pero bueno, estuviste ahí un semestre, tuviste partidos en liga, también tuviste la oportunidad de jugar en la Copa Libertadores, siendo, pues, la primera mujer en hacerlo en esa liga y creo que es un torneo que todos tenemos en la mente y que es importante tanto en varonil como en femenil. Quisiera preguntarte, ¿cómo viviste esa aventura? ¿Cómo podrías platicarnos tu experiencia en Chile? Fíjate que, este, sinceramente, creo que toda mi vida o todos los pasos que yo he dado ha sido una aventura, o sea, literal. No me gustan las despedidas, entonces era así de que me proponían algo y no decía nada hasta un día antes. Le decía, ¿saben qué? Familia, me voy. Y chalala y todo así de, como que, entonces, agarraba, ¿no? ¡Ay, no, qué ruda! Sí, literal. Entonces, ahora es que... Ni para una fiesta de despedida ni nada. O sea, te imagino, si en el último entrenamiento, ¿saben qué, chica? Yo mañana ya me voy a jugar a Chile y ya no vengo. O sea, te platico cómo fue. Este, yo estuve viviendo en México como nueve o más o menos nueve años. Este, yo vengo, pues, de Manuel de Blas, es un pueblito. Entonces, yo a los 17 años me fui a aventurarme al estado, a una ciudad. Imagínate, desde ahí fue... O sea, ni les pedí permiso a mi papá. Fue así de, me hablaron, entonces me tengo que ir y chalala. Entonces, este, bueno, cuando estuve en León y todo, pues ya ahí bonito y todo, porque está un poquito más cerca de mi familia. Este, se termina la relación con León y empiezo a conversar con mi representante. Este, voy a aprobar a dos, tres equipos y por X o X razones no pude. Entonces, dije, ok, este, necesito a lo mejor un descanso del fútbol, ¿no? Este, porque aunque no lo crean, es muchísima presión. O sea, es un trabajo. Entonces, piensan que nada más es ir y pegarle a la pelota y ya todos felices. Pero no, eso es muchísima responsabilidad. Entonces, dije, bueno, me voy a dar, este, un tiempo para descansar, para disfrutar a mi familia, este, para estar así y todo, ¿no? Y en eso, este, me dice mi representante, oye, ahí es una propuesta de irse al extranjero. ¿Qué onda? Le dije, la tomo. O sea, no sabía ni para dónde, o sea, la tomo. Y ella me dice, ok, entonces déjame conversar y chalala. Entonces, este, en eso me dice, pero si tienes tus papeles de pasaporte. Y yo, pues sí, checo mi pasaporte y estaba vencido. ¡No! Y le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas con esto. Y me dice, no puede ser. Dice, yo acabo de hablar. Le requieren el primero de agosto allá. Y yo tenía, eso fue un martes, el primero de agosto era un martes, creo. Este, y yo el jueves, yo tenía que, o sea, fue un jueves cuando se arregló todo. Yo así, ¿cómo voy a, o sea, no, o sea, no sabía, no había sacado ni cita. Entonces, ya estaba toda apurada. Me dice, tienes que sacarlo porque la presentación es el primero de agosto. Tienes que bajar y yo no manches, o sea. Y para esto, pues yo estuve viviendo en León con la de mis hermanas. Toda mi familia, este, vive acá en Manuel Doblado. Entonces, los fines de semana siempre procuramos como venir a visitar. Y, pues, reunimos en familia y todo, ¿no? Entonces, yo tenía, este, la cita para que me dieran mi pasaporte el día lunes. ¡Ay, no! Entonces, sí, o sea, así literal. Yo vengo a visitar a mi familia y, pues, todos felices y contentos, este, viernes, sábado. Y el domingo, cuando yo me regresaba a León, les dije, oye, ¿saben qué? Hay una propuesta. Este, lo único que me está deteniendo es que el pasaporte, si me dan el pasaporte, me voy el martes. Y todos así de, ¿qué onda? O sea, se quedaron así como que no cacharon nada, ¿no? Entonces, este, pues, ya todos así de, ¿cómo crees? Y que no es este, y que el otro, y que si no es verdad, y bla, 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 y chalala, y todo acá, ¿no? Todo así. Y dije, no, o sea, todo está bien, mi representante, yo estoy checando todos, bla, bla, bla. Este, ya me regreso a León. El lunes tengo mi cita como a las 12, creo. Y a las 12 yo estaba saliendo con mi pasaporte. Le hablo a mi, a mi representante, le digo, ahí ya tengo mi pasaporte. Este, me subo al carro, ya iba hacia mi casa, y me manda mensaje, me dice, aquí están tus vuelos, sales el día de mañana de México. Este, sales a las 7 de la noche, y se la hice, a ver, ¿qué tal? Entonces, o sea, yo no me había despedido de nadie, o sea, ni de mis amigos, ni nada, porque yo decía, hasta que no, o sea, yo les decía, le decía a mi hermana, le dije, hasta que yo no esté arriba de un avión, le dije, yo iba a creer todo esto, ¿no? Porque, o sea, de verdad era, este, fue, lo de León fue así como que me partí el corazón de no seguir, y que me den esta oportunidad, y dije, no, o sea, es algo poco creíble, ¿no? Este, ya como que de repente dije, no, pues sí tengo que despedirme, este, me puse en contacto con, así como que mis amigos más allegados, y todo así de, ¿cómo es posible que nos estés avisando ahorita? Este, ni una despedida, y ya sigue, no me gustan las despedidas. Me imagino ahí a Perla, un grupo de WhatsApp, 10 de la noche, oigan, mañana mi vuelo es a Chile, tengo vuelos de ida, de regreso, ¿no? Sí, o sea, estoy así de la noche. Abandono el grupo. Al día siguiente que iba yo a viajar, este, en camión hacia México, fueron ahí donde me pude despedir de mis amigos, porque fueron a despedirme del camión, o sea, no tuvo ni como que, ahí pues vamos a cenar o algo así, o sea, no. Entonces, yo llego a México, al aeropuerto, ahí, este, o como estuve radicando un tiempo en el Estado de México, ahí también, este, fueron unos amigos a despedirse de mí, y ya viajé, y el miércoles ya, este, ya tenía yo, como que la presentación y todo, o sea, fue, y ya después cuando empezaron a publicar y todo eso, todos así, mandándome mensajes, como es posible que te fuiste sin avisar, este, que foca, o sea, todo así, yo así, es que no me gustan las despedidas y todo así. Así siempre he sido como que, mis aventuras siempre han sido así, y, no sé, o sea, como que soy muy, una persona que, que es muy chillona, se puede decir, siempre digo, no, o sea, no, no, me la pasaría chillando, en lugar de disfrutarlo, me la pasaría chillando, ¿no? Y, pues, así empecé toda esta aventura allá en Chile, así fue el inicio, y, y, pues, ya, ya, este, empezamos ya a jugar, ya me tocó la, la oportunidad de, de jugar la Libertadores, soy la primera, este, mexicana en, en jugar una Copa Libertadores, y, pues, desgraciadamente, el, los problemas sociales, ahí, como que, intervino en, 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 yo digo que a lo mejor en mi duración en, en, en ese, en ese equipo, en equipo Colo-Colo, pero agradecida, aproveché, este, los momentos que estuve allá, este, los minutos, los disfruté al máximo, entonces, fue una experiencia, la verdad, que, que se las deciría a todas, a todas mis colegas, y ojalá que tuvieran la oportunidad de, de vivir una experiencia de esta malitud. Perla, con lo que nos acabas de contar y cómo lo relatas, me queda duda que tomar esa decisión ni trabajo te costó, porque tú dices aventura y es chip automáticamente encendido, ¿no? Hablas precisamente de esto que, que logras, que quieras o no, tu nombre ya va a quedar marcado en la historia del deporte femenino en nuestro país, precisamente por eso, por haber tenido la participación en la Copa Libertadores. Más allá de todo esto, ¿qué te dejó a ti, como perla, haberte ido a vivir un tiempo a Chile? Porque si bien es cierto, es un país latino, es un país con el mismo habla, español, pero el choque cultural es, es importante. O sea, también estás lejos de tu familia, no era lo mismo, como nos cuentas, de cada fin de semana, ir a lo mejor a León, a visitarlos, o tener más contacto con una de tus hermanas. Acá, que es empezar desde cero y que no conoces absolutamente a nadie, no tienes amigos, y es empezar una nueva perla allá en Chile, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa parte en tu vida? Sí, fíjate que al principio sí fue complicado, este, primero, este, por la forma en que, en que ellos se expresan. O sea, yo llegaba con un miedo a que me hacían entrevistas y yo así, ojalá que no diga algo que, que para ellos sea alguna ofensa, ¿no? O de repente, mis compañeras me hacían una broma y yo así de, o sea, ¿qué quieren decir? Y ya me explicaban, ¿no? O yo de repente, yo decía, yo les quiero hacer unas bromas mexicanas o así, y no puedo hacerlo porque de repente, y ellas se quedaron así como de, y luego... ¿Como cuál? ¿Como cuál te acuerdas? Que dices, yo decía esta palabra y ellas, ¿qué, qué es eso? Ah, por decir el de, bueno, lo que sí, lo típico era lo de, güey, eso sí de, ¿qué onda, güey? Ellas también intentaban decirme así, ¿no? Y yo así de, ¿qué onda, no? Y yo, o sea, no es así como que algo, ellos así súper emocionados, ¿no? Oye, tú eres la mexicana, y tú eres la mexicana, y yo así de, sí, pero ¿por qué eres tan callada? Y yo ya les empecé a explicar, y ya me decía, no, no, no hay problema. Me acuerdo mucho de, fue mi primer partido, este, pues mi estatura, imagínate, tiene una 70, este, corro y cubro el balón, y le pego a una, este, contrincante, pero estaba un poquito más chiquita, o sea, una chaparrita, y me marca en falta. Entonces, yo volteo al árbitro y le digo, pues ¿cómo? O sea, yo reclamando, pues ¿cómo me iba a marcar eso? Entonces, de ahí, o sea, me veían y, pues ¿cómo? Pues ¿cómo? Pues ¿cómo? Pues ¿cómo? Entonces, de ahí, este, era así de, me decían güerita, me decían, pues que la güerita, pues ¿cómo? Pues ¿cómo? Y así. Este, entonces ahí era como que, alguna, una frasecita, ¿no? Este, yo era así de, de que les empezaba, al principio me decían, cuando llegué al lugar donde me iba, donde me iba a quedar, me decían, oye, tu pieza está fría, está caliente, y yo, ¿qué pieza? ¿De pan? Y yo, ajá, yo decía, no estoy comiendo, ¿qué onda? Y ya empecé a ir a cuartos, o sea, que les empiezan los cuartos, ¿no? Y yo decía, o sea, cuando hablábamos por WhatsApp, o sea, todo feliz, ¿no? Y contento porque me decían alguna palabra y yo lo entendí, pues lo obligaba, ¿no? Y decía así, ah, pues sí, ah, no, pues sí, todo bien, y se la da, ¿no? Pero ya cuando era en persona, pues no tenía tiempo de estar buscando las palabras en, en el celular, entonces era así como que complicado, y ya veían, yo creo que a mi cara sí, porque tardaba en contestarles, yo creo que ellos decían como que no entendía, no entendía, ¿no? Entonces ya me explicaba, o, o así ya, era como que la forma en que, en que como que medio nos comunicábamos, ¿no? Pero te digo, o sea, era un miedo impresionante de, de que de repente pues tratamos así como de conversar fluido y todo eso, y yo así de, ¿qué onda? Porque decían, sí, decían ciertas palabras que, que no, y yo decía, bueno, a lo mejor para nosotros es unas palabras, es, o sea, como que tranquilo o algo así, y para ellos puede ser una ofensa, o sea, era como que, lo que a mí me daba miedo. El choque cultural que hablábamos, ¿no? O tipo las comidas, era así de, ay, ay, bueno, pues hasta allá en México se dice así, ¿no? Una de las cosas que sufrí así horriblemente fue el picante. O sea, yo soy una persona que come bastante picante, y llegar allá y me acuerdo que me decía mi sobrina, tía, pues si estás en Chile y cómo no. No hay Chile. Sí, ya, ya. Y yo, pues aunque no lo crean, íbamos a, este, a, como a Tianguis o así, a la feria, yo le decían feria a los Tianguis, y era así de que, pues, me siento gustar en Chile, ¿no? Llegamos y así de, pues un, este, chile que pique, ¿no? Y así le decían, no, pues este pica, pero no, que no se quejante, es la verdad. Y ya le decía, este, la señora con la fluida, este es mexicana. Ah, bueno, este, bueno, pues llévatelo, a ver si, a ver si pica o algo así. Yo llegaba a la calle. Le han de verdad dado un chile morrón, yo creo. Ándale, porque este pica mucho, este pica mucho. Y tú así, dulce, mija, ¿no? Y yo agarraba así, o sea, yo a diario, pues, este, con picante y con chile, o sea, todo, ¿no? Y todos se me quedaban así, viendo así como de loca, ¿no? Íbamos, así viajábamos, y era de que llegaba un mesero y me llevaba así picante, ¿no? Y todos así, ah, yo te lo mandé, o así, porque sabía que era. Y todo se me quedaba viendo, porque para todo le ponía picante, o sea, para todo, para todo picante, para todo picante. Pero sí, fue una de las cosas que sí sufrí muchísimo. Fue a un súper y encontré unas botellitas de picante. O sea, por cierto, carísimas. Pero yo era así como que... Vale la pena. Sí, sí, no, y así como que, wow, son mis papas, así poniéndole picante, y era así como que lo más sagrado que puede existir ahí, lo saborea, lo disfruté, lo disfrutaba así como que al máximo. Me imagino allá perlas y de, oye, ¿y tú en qué gastas tu dinero? ¿Ubicas las salsitas que hay en el súper? En esa, me lo gasto. Oye, pon la botellita para todos lados. Para tu bolsita. Mi bolsita. Sí, así, o sea, sí era bastante, ahí sí era muy complicado, o sea, te lo juro que en ese aspecto. O sea, gracias a Dios, en el lugar donde yo estuve, era una casa donde rentaban cuartos, cerca del estadio y todo. Entonces, la señora siempre trató, bueno, más bien su familia siempre trató como de que yo estuviera a gusto, que no extrañara tanto, pues, México, ¿no? Que me trataba como de prepararme, no sé, cebollitas con limón y tenían como un, le decían marraque, no me acuerdo cómo lo llamaban, era como chile en polvo, y para ellos así como que también lo más picante y como que trataban de prepararme. Los chiles güeros, este, también era así como que hicimos una vez una carne asada porque allá hacen muchos asados. Entonces, yo preparé mis chiles güeros con este quesito y todo. Como toreados ahí. Sí, literal. Entonces, todas así de viendo y, pues, así como que les gustaba, le trataban como que decían, pues, yo creo que la forma en que yo lo disfrutaba tanto se les antojaba, ¿no? Y yo así, pues, les doy poquitos, así de, ah, bien rotos, porque estaban todos, este, picosos según ellos, ¿no? Y o sea, regañaban de, yo no te voy a llevar al doctor si sigues comiendo picante, ya sé. Y no pica nada. Pero bueno, entonces eran así como que lo, lo grande, o sea, lo, lo más picoso que pueden existir. Yo creo que aquí como un habanero, yo creo que para ellos eran, o sea, literal, porque se usaban muchísimo, muchísimo, muchísimo con eso. ¿Qué pasó? Estoy de acuerdo con tu sobrina. O sea, el país es Chile y no hay Chile, no, qué bárbaros. Pero mira, son anécdotas, pero bien, que sufre el mexicano cuando va al extranjero, precisamente por esto, por la comida, porque somos uno de los países que está, pues, más acostumbrado, ¿no? A comer picante. Y ya hablando de todas estas anécdotas, de todas estas experiencias, evidentemente yo sé que tuviste muchísimas más, pero también hubo un crecimiento dentro de la vida de Perla. O sea, fuiste otra cuando regresaste de Chile. Y con lo que tú tuviste de presencia en esto que lleva muy corto de la Liga MX femenil, pues también a muchos que somos aficionados del balompié, y te lo tenemos que preguntar, pues nos gustaría ver de nuevo a Perla jugar dentro de esta liga, y más teniendo en cuenta, pues, ese bagaje y esa experiencia y todo lo que has vivido en el continente. ¿En algún futuro próximo podremos verte de nueva cuenta en un equipo de nuestro país? Fíjate que en lo personal, o sea, sí me gustaría, la verdad, sí, sí, este, sí me gustaría seguir participando, porque yo me quedé mucho con la Espinita y el León, porque tuve como siete meses sin jugar un partido oficial después de mi lesión. Entonces, de repente, cuando yo empecé a regresar, fue así como de, oye, tengo mi rodilla nueva, o sea, tengo que disfrutarla, ¿no? Y de repente me dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Por X o por ella no puede estar en el León. Fue así como que, ¡uy! Entonces, tengo así como que mucha Espinita, porque, pues, siento que pude haber dado más, ¿no? O que puedo dar más para cualquier equipo, este, no me cierro las puertas para ningún equipo. Entonces, pues, ahí estamos viendo, digo, yo actualmente, este, estoy jugando en una liga de putz siete en el Estado de México, la verdad, de un nivel impresionante, que me ha costado muchísimo por el tipo de juego, pero, pues, la verdad, es un reto, un reto, y, de hecho, yo, uno de los objetivos de que yo estoy ahí en el Estado es seguir activa para en algún momento que tengo un llamado por alguno de los equipos, ya sea aquí en México o fuera, pues, no estar fuera de ritmo, ¿no? Entonces, es uno de los por qué estoy, este, actualmente jugando en esa liga. O sea, no perder ritmo, estar en óptimas condiciones para, este, que no me cueste tanto entrar en ritmo en cualquier de los equipos. Pero, digo, sí, la verdad, sí me encantaría, este, regresar aquí a jugar algún equipo de México y, pues, ojalá se me dé la oportunidad. Ya estamos cerca, aquí las diablitas necesitan refuerzos. Ya ahorita le hablamos a la directiva. ¿Qué pasó, Paquito? Por favor, necesitamos reforzar a mis diablas de cara a clausura 2021 y te tengo una buena opción. Digo, ya estás aquí en el Estado de México, ya estás dentro del territorio mexiquense, maná. Ya puedes, vente, ¿verdad? Ojalá, ojalá, sí, te digo que ahí he estado, este, digo que al inicio sí tuve ahí unos acercamientos de, después cuando regresé de Chile tuve acercamientos de varios equipos, al final, pues, no se concretó. Y ya posteriormente, pues, en enero tuve, este, ahí oportunidades o ahí un, este, unas conversaciones con varios equipos de irme otra vez al extranjero y, pum, llega lo del COVID y hasta la fecha, pues, es como uno de los que me ha atado, este, que me tienen atado aquí todavía en México. Bueno, Paola, esperemos que pronto se logre, pues, otra oportunidad para que sigas brillando, para que tu nivel siga, pues, se siga demostrando, ya sé aquí en la Liga MX y, bueno, si es en el extranjero, me imagino que muchísimo mejor, porque a ti te encantan las despedidas, ya nos dimos cuenta, y sumar, y sumar anécdotas y experiencias fuera, fuera del país. Y precisamente por eso, Perla, tú que ya viste esa parte en el extranjero con Colo-Colo, ¿cómo se ve allá la Liga MX Femenil? Sabemos que es una liga, pues, que se sigue desarrollando, que se sigue, este, creciendo en crecimiento, pero, ¿cómo ves esta Liga MX Femenil comparada con las ligas de otro mundo? ¿Y cómo se ve en otras partes también de México? Fíjate que, por decir, allá en Chile, que son de las ligas que puedo hablar, este, tiene ciertas carencias, ¿no? Tanto en Chile le faltan cosas que aquí en México tienen, y aquí en México le faltan cosas que allá en Chile se tienen, ¿no? Allá en Chile apenas está, algunos equipos, no, está manejando diferente, algunos equipos, este, son, se pueden decir como que profesionales porque les tienen contrato a las jugadoras. No todos los equipos les ofrecen contrato a las jugadoras. Este, hay alguno, ahí tengo, este, la sigo en varias redes sociales, este, a varios equipos, entonces, hayan tenido así como que conflictos por lo del apoyo, porque no los toman en cuenta en darles, este, los recursos, tanto como en cancha, como equipo para entrenamientos. Entonces, este, son pocos de los equipos que realmente las toman en cuenta las mujeres como al equipo femenil, este, que las apoyan. Acá en México, pues, el apoyo tiene que ser completo en todos los equipos. Entonces, algo que es, o sea, que hace mucha diferencia entre la Liga de Chile a la Liga de aquí de México. Este, todo sea poquito, sea mucho, este, es un sueldo, todas las jugadoras tienen su sueldo, o tienen becas, o así. Y en Chile, no todas las jugadoras, este, tienen un sueldo o un apoyo. Entonces, es como que ahí la diferencia. Ahorita en Chile, este, tuvieron el año pasado, tuvieron las primeras participaciones en el Mundial. Entonces, eso les dio un plus impresionante. Este, muchas jugadoras que están, pues, las de Chile, tienen muchísimas jugadoras, este, fuera de Chile, que están en España, en Europa, y eso también les está dando muchísimo plus para que los equipos varoniles las empiecen a apoyar. De hecho, la semana pasada se jugó, este, la final, la final del campeonato. Jugó, este, la Universidad de Chile contra Santiago Mourning. Y fue un juego impresionante. De hecho, les recomiendo que vean los goles de Santiago. Son unos goles impresionantes. Entonces, este, sí hay muchas cosas. También a mí me sorprendía de que, en la forma en como las tratan, este, por ejemplo, yo llegaba al vestidor, este, ahí en Chile, y teníamos nuestra ropa de entrenamiento, este, preparada, ¿no? Desde calceta, short, ya sea, o pantalón. Yo siempre usé pantalón porque hacía un frío impresionante. Este, las coleras, o, este, los buzos, que eran también algo que también a mí me se me complicaba. Quedan las chamarras. A ellas les decían buzos. Este, y, y ya, pues, acá en León, a nosotros nos daban los uniformes y tú te hacías responsable de tus uniformes de entrenamiento. Era algo como que ahí diferente. Por decir, a los momentos de que viajábamos a los partidos, tú dejabas tus zapatos de fútbol o los taquetes que les decían allá y el utilero te los preparaba y a la hora de los partidos, ahí tú tenías, este, tus chanclas, tus zapatos, no sé, dos, tres zapatos que utilizabas y tus espinilleras y todo así. Y acá en León, este, nada más te ponían con el uniforme de juego, las calcetas y ya tú llegabas con tus zapatos y, o sea, lo que utilizabas. Era algo como que las diferencias de, de eso que, o sea, que yo noté, ¿no? Que yo noté, que otras de, eran, o sea, eran muy atentos, el utilero se y de, acá también me tocó en León un utilero que, que este Juanito, que la verdad me llevé muy, muy bien con él y era como que también de estarnos este, de qué necesitan, las calcetas o X cosa, ¿no? Eh, desconozco cómo, cómo sea el, ese aspecto en, este, en otros equipos, pero, pues, a mí me vivió, me tocó vivir esas diferencias de, en ese tipo de, de servicios se puede decir, ¿no? Pues, Perla, ahora es, es momento de, de la parte, como siempre yo les digo, más picosa de, de este podcast. Ya hemos conocido un poco más, más de ti y aquí queremos conocer un poquito más y hemos preparado, pues, algunas secciones para eso. La verdad es que no tienes mucho margen de tiempo para contestar, literal, es, eh, lo que se te venga a la mente, eso es lo que tienes que, que responder. Ojalá te diviertas como nosotros también. Y bueno, Jessy, Jessy Casamora, desde Tijuana, va a empezar con esta primera dinámica que tenemos preparada para ti. Yo voy a empezar a mandar a Marisol, porque te tiene preparadas las, las básicas, este, las básicas, Perla. Me crucé. ¿Qué haces, qué haces tomarlo por ahí, Adri? Digo, ya para, para. No, nada, nada, yo todavía traigo el mood navideño muy sano, eh. Nada que ver, nada que ver. Ah, bueno. Pues, Perla, como te decían, tenemos, pues, esta, esta dinámica con nuestros invitados. Esta primera parte se llama las básicas. Ahora es que están muy tranquilos para conocer un poquito más acerca de tus gustos. Y como siempre lo decimos, siempre pensamos como en comida, será por la hora en la que grabamos, no lo sabemos. Pero queremos preguntarte, ¿qué prefieres? ¿Si los tacos de carnitas o los tacos al pastor? Los tacos de carnitas. Ah, me rompí el corazón. Esto te lo pregunto porque veo mucho en tus redes sociales que eres de consumir mate. ¿Qué prefieres, el mate o el tequila? Eh, tequila. Ah, muy bien. Ahora en estas fechas, pues, decembrina y comida que es como muy clásica, ¿qué es lo que prefieres en Navidad y Año Nuevo? Ya sea el pavo o los romeritos. Eh, pavo. Pavo. ¿Tienes alguna canción navideña? No. ¿No? ¿Alguna película que te guste igual con el estilo navideño? Pues, no soy mucho de películas ni de series. Ah, ok. Entonces, ¿tienes algún libro que te haya marcado? Que no sea de Navidad, evidentemente, sino alguno en tu vida que te haya marcado. Eh, la primera vez que le pegué con la izquierda. Ok. Y, bueno, ahora te voy a mandar con Adri, que te tiene otra sección, que se llama Desde la Tribuna. Ahora sí yo, ahora sí yo, ya no estoy desorientada. Pero, oye, Perla, esta sección es Desde la Tribuna. Son algunas preguntas que nos manda, pues, la gente que nos sigue, la gente que nos escuche y que están interesados en saberla a ti. Y, evidentemente, este es un especial navideño y ahora está enfocado, pues, en eso, ¿no? En esto que ya son las fiestas decembrinas y los últimos días del año. Y precisamente por eso ya estamos a un par de días de acabar con este 2020. Y quisiéramos preguntarte, ¿cómo celebra Perla, pues, este cierre de año o cada cierre de año? Eh, con mi familia. El 31 es así de ley, que es con mi familia. Ahora, gracias a Dios, estoy aquí en juzgar con mi familia y también estoy festejando el 24 y el fin de año con ellos. ¿Tienes algún ritual en especial? Es decir, me pongo los chones amarillos o me salgo con la paleta a dar una vuelta. ¿Tienes algún ritual, tú? Eh, me pongo zapatos de fútbol. ¡Guau! Eso es bueno, ¿eh? ¿Y qué representa, Perla, esa parte? Perdón, Adri. Este, que seguirá el fútbol conmigo. Muy padre. Mira, muy bien. Lo voy a aplicar, ¿eh? Lo voy a aplicar ahora. Porque nosotros también vivimos de la patada. Desde otro ángulo, pero también vivimos de la patada. ¿Tienes algún regalo especial que te hayan dado, que te hayan marcado, que tú des en año nuevo? Eh, no, no soy mucho de eso. Este, pero el año pasado que yo creo que a toda la familia nos pegó más por el distanciamiento y todo eso. Pero mi hermana mayor nos regaló unas pulseritas a todos mis hermanos con nuestra, con nuestra inicial. Entonces, es algo que, este, pues algo muy significativo para, para todos nosotros. Súper bien. Aparte, son los pequeños detalles que te dejan, pues mucha diferencia, ¿no? Qué bonito. Y, por último, preguntarte, ¿qué pedirías este año? Si bien es cierto, la situación ha sido muy complicada, no solo en México, sino en nivel mundial. Eh, hay muchos deseos que yo creo que también vamos a coincidir. La mayoría pedimos salud. Pero, en sí, Perla, más allá de eso, ¿qué pedirías para este 2021? Este, paz y, y este, y ser más, este, más humildes y más, aceptar a las personas tal como son y ponernos también en sus zapatos y no estar como que sin saber las situaciones en las que ellos están pasando, ¿no? Súper padre. Pero, bueno, la vez te dije que estaban tranquilitas, es más que nada especial conocer un poco más de lo que Perla hace, de rituales, de cenas y todo en fin de año. Y si bien muchos no vamos a poder reunirnos con nuestros familiares físicamente, pero yo creo que Zoom y todas las plataformas de videos van a estar saturadas a las 12 de la noche. Pero lo más importante es estar todos, tal vez no juntos en cuanto a estar presencialmente, pero sí vivos y tener mucha salud. Así es que, es lo mismo que nosotros desde nuestro ángulo te deseamos para ti. Y ahora sí vamos con Marisol Ibarra, que tiene la última sección preparada. ¡Ay, no, otra vez! ¡Ay, no, de... Saben que ya es el cierre de este 2020, yo ya estaba desnordeada. Jessy, por favor. Nos parecemos un poquito, Mari. Venga, venga, Perla. Han estado tranquilas las secciones porque es una especial navideña. Te hubiera tocado en segunda temporada, mana, y agárrate. Pero, bueno, me toca la última sección que es también muy noble, una sección muy noble que tenemos nosotros, que es el triplete. Son una... pues el triplete, obviamente, Perla. Son tres cosas con las que nos quedamos de ti después de esta charla que tuvimos contigo. Y la verdad es que la primera con la que me quedo de ti fue una parte que dijiste que ha sido una aventura, ¿no? Que te gusta esa parte de las aventuras del fútbol. Y creo que en sí la vida es una aventura. Y cómo tú lo has logrado pasar también a tu parte profesional en el fútbol. Es increíble que te vayas y sin miedos porque hay veces que no nos aventamos a lo mejor a muchas cosas por esa parte de miedo y tú es como que no, pues, atrévete. Vida, solo hay una. Esa aventura es una de las partes con las que me quedo de ti de esta charla. También otra con la que empezaste, que dijiste que tú te veías jugando profesional en el fútbol, pero con hombres, que nunca te imaginabas que a lo mejor surgiera una liga MX femenil. Y esa parte también que, pues, pudiste lograr tu sueño y jugando con mujeres y estás logrando todo ese sueño y todo este crecimiento. Esa es otra de las partes con las que me quedo de ti. Y la otra es la humildad, Perla. La humildad que tienes, esa humildad, ese profesionalismo, eso de decir, sigo jugando en una liga FUT7 que a lo mejor no es profesional, pero es muy intensa. Y me sigue permitiendo estar preparada para cuando se me requiera para un equipo profesional y ahí estaré. Esa parte habla muy bien de ti como persona y como profesional. Y espero realmente, Perla, que el 2021 te traiga muchas oportunidades en el fútbol. Que no sepas cuál escoger y por cuál decidirte. Que vengan muchos éxitos en lo personal y en lo profesional, Perla. No, pues, muchísimas gracias. Digo, creo que siempre he estado como que frustrada en ese aspecto de que, o sea, no me conocen y piensan que estoy agrandada, ¿no? O X cosa, ¿no? Yo llego, por decir, yo llegaba a mí, bueno, llegué a los partidos de México, ahí en la cancha donde jugamos. Y yo así como, o sea, con pena, ¿no? Y mi amiga de, ah, pues, es Perla, es la que jugó en Colo-Colo. Y yo así de, o sea, como que era así como que, sí, o sea, está bien, pero no es, o sea, algo como que me gusta. O sea, como que tengo un problema con eso, ¿no? Tengo ahí como que conflictos de que piensen que soy agrandada. Porque sí he tenido como que ciertos comentarios de que soy agrandada porque no les hablo o X cosa, ¿no? Pero digo, o sea, somos jugadoras. O sea, si tú no te consideras profesional por el simple hecho de no jugar en una liga profesional, pues estás mal, ¿no? Yo siempre considero que una persona profesional es desde la dedicación que tú le tienes a cualquier cosa que hagas. Y, o sea, de cómo las hagas, ¿no? O sea, en cualquier ámbito, ya seas un barrendero, tienes que sentirte lo más orgulloso por hacer eso. Y no menospreciar ni tu trabajo ni lo que haces, ¿no? Así como puedes ganar millones de pesos y tampoco te tienes que sentir superior de nadie. O sea, es como que hay un, en ese tipo de cosas. Gracias también a mi familia de que me ha inculcado todos esos valores de que nunca pierdo los pies de la tierra. Y que siempre sepa de dónde vine y tampoco perder mis objetivos que tengo en mi vida. Y créetelo, pero eres la primera mujer en jugar una Libertadores. Créetelo porque eso también te ayuda a crecer a ti como persona. Y si la gente opine, ¿qué opine? Ya decías tú, no hay que juzgar y ojalá les venga ese deseo a esa gente. No juzgar a la persona que no conoces nada más por una simple impresión. Pues sí, ya, agradecida, agradecida con ustedes por esa oportunidad de que aún me sigan considerando aunque no jueguen una liga profesional, ¿no? Que no se olviden y que sigan apoyando al fútbol femenino, que gracias a ustedes pueden llegar a muchísimos rinconcitos. Y para que se den cuenta de que también es un buen negocio el fútbol femenil y que empiecen a crecer, a abrirle, quitarles muchos obstáculos a las nuevas generaciones. Y que no batallen tanto como en algún momento nosotros lo hicimos. Perla, al inicio te decíamos que pues tratamos de tener siempre invitados de lujo, ¿no? Y más allá de que tal vez en este momento no estás como tal en algún equipo, pues creo que siempre tratamos de tener justo invitados como tú. Que tienen algo que enseñarnos y un mensaje que mandarle a todas las personas que nos escuchan. Entonces para nosotros es un gusto que hayas estado este día aquí con nosotros justamente cerrando este año tan atípico. Que estoy segura que para las cuatro que estamos aquí viene con cosas mejores este 2021. Y pues no me queda más quedarte mis tres cosas con las que yo me quedo de ti. Y creo que coincido con Jessy, que eres aventurera. La verdad es que tienes ese espíritu aventurera. Yo no sé si pudiera de un día a otro decirle a mi mamá que me voy a ir seis meses o algo porque no sé si podría. También que eres muy apasionada en lo que haces, ¿no? Tienes esta mentalidad de decir, a ver, a mí me gusta esto y lo voy a seguir practicando aunque sea de esta manera. Pero a mí no me quitas esto que siento y que eres muy profesional. Porque también cumpliste con lo que tenías que hacer en León, en Colo Colo y ahorita también contigo misma. De decir, el día de mañana quiero seguir siendo la profesional que soy y te sigues preparando. Entonces yo me quedo con esas tres cosas de ti, Perla. Y agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotras. Gracias, gracias por la invitación y por tener esas expectativas de mí y ojalá que seguir con esa mentalidad. O sea, porque a veces uno tiene esa mentalidad y por X o por Y se van desvaneciendo. Pero gracias a Dios yo sigo firme y fiel a lo que quiero. Eso es lo más importante, Perla. Pero falto yo, no creas, todavía falta mi triplete. Y coincido evidentemente con Jessy y con Marisol. Y tal vez yo ahí es donde más me identifico contigo porque yo también soy aventurera. A mí si me dices, nos vamos, yo ya tengo aquí la maleta con nada más unos tenis y vámonos. Entonces en ese sentido hay una canción de una persona que me gusta mucho que dice, vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Y justamente vida solo tenemos una y no es tanto la aventura, sino es arriesgarte a vivirla. Y creo que eso también tú el día de hoy con todo lo que nos has compartido, pues eres claro ejemplo de que no le temes a equivocarte. Dices, ok, si me equivoco no importa, pero al menos lo hice, al menos lo intenté. Y eso también es algo que nosotros tenemos que aplaudir de ti, de esta historia de vida. Me queda muy claro que la riqueza no se mide en el dinero, la riqueza se mide en lo que hay en la mente y en el corazón y tú lo tienes también muy, muy marcado eso. Más allá de las críticas, más allá que te digan que se ha agrandado o no, creo que la grandeza viene más en esos sentidos. También en el espíritu y los valores que a ti te han forjado toda tu familia. Y bien nos hablas también de esa unión familiar, de cómo celebrar las fiestas, de cómo estás tan cerca de tu familia, de tus papás, de que cuando nos contabas que te duelen mucho las despedidas, eso habla también de una persona que es muy sensible, de una persona que le duele decir, ahorita ya no voy a estar contigo físicamente porque sigo cumpliendo mis sueños. Entonces, eso habla de una persona humilde, comprometida y profesional en toda la extensión de la palabra, dentro y fuera del terreno de juego. Yo me quedo con esas tres cosas de ti y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. No es que ya no estés jugando ni nada, me parece que cuando tenemos una buena historia de vida y dejamos una huella importante, lo más importante para nosotras que somos comunicadoras es transmitir ese mensaje y también decirles aquí hay una mujer luchona que desde abajo, desde un pueblito que dice que casi no salía, se atrevió, siendo todavía menor de edad, a tocar primera puerta, segunda puerta. Y desde donde eres, yo creo que no solo en tu familia, sino todos. Y principalmente tú te has de sentir orgullosa de todo lo que has logrado. Y mana, de todo lo que vendrá, porque todavía estamos chavas. Yo siempre les digo, a mí no hay edades, algo es un número. Vida, solo hay una. Y como hoy me lo dijeron muy bien, aquí no hay que sobrevivir, hay que vivir y disfrutarlo. Entonces, creo que lo hemos hecho muy bien. Y en nombre de nuestro ángulo, de Jessy, de Marisol, y bueno, en mi nombre te queremos muchísimo. Agradecer que nos hayas aceptado la invitación y que también hayas compartido, abierto, bueno, abierto tu corazón a formar parte de esta familia de nuestro ángulo. Y ese es el brindis que nosotros también hacemos por ti. Brindamos porque te lleguen muchísimas ofertas, porque así sea Chile, así sea otro estado de nuestro país, sigas haciendo lo que más te guste y lo que más te apasiona, ya sea en México o sea en el extranjero, pero que te vaya muy bien y que nunca claudiques. Siempre decimos persistir, resistir y no desistir. Y creo que tú lo vas haciendo muy bien. Y ese es el brindis que nosotras pues te deseamos para ti en este cierre de año. Aquí tenemos nuestra compasión, ¿no, chicas? Siempre deseando buenos. Mírala, la que tiene regalo de santa y es la que está bebiendo. Yo con mi agüita de sabor y... Es de Jamaica. ¿Con agüita? Sí, ya vimos. Es que aquí la chiquita es la que no puede beber ahí en Tijuana y mírala. Es Martinelli, es como juguito de manzana. Sí, manatud y marcas. Acabo ya sabes que aquí nos patrocinan. Tú el patrocinio ya has regalado. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos que te hayas divertido el día de hoy desde nuestro ángulo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo. Espero que el próximo año venga con muchas bendiciones. Que igual, así todos los deseos que me están dando, Diosito se los multiplique. Igual, hay que seguir trabajando por este fútbol femenil y primero Dios, todo va a salir bien. Muchas gracias, Perla. Chicas, feliz año, que venga un 2021 un poquito menos atípico que este año, lleno de salud, de bendiciones para todos ustedes y para su familia. La verdad es que ha sido un gusto compartir el 2020 con ustedes y esperemos que también en este 2021 tengamos grandes invitados a nuestro ángulo, gran crecimiento también profesional para cada una de nosotras y sobre todo, pues mucho amor en nuestra vida también, porque pues también es muy bonito el amor en la moda. No, pues por mi parte también desearles que, pues que este año que viene sea mejor para todos, sobre todo que tengamos salud, porque a raíz de ahí podemos hacer todo lo que queramos, que venga mejor en lo profesional, en el amor, en todo lo que tengamos que hacer. Si bien no será tan fácil porque todavía hay secuelas de este 2020 tan atípico, pero bueno, poco a poco las cosas van a mejorar y que siempre estén en compañía de su familia. Y bueno, Perla, desearte lo mejor, poder tener pronto ya jugar en la liga que tengas que jugar, marcando goles, porque eso es lo que haces como una muy buena delantera. A Jessy y Adri, pues agradecerles por este 2020, por este proyecto que nos ha unido más y que bueno, hoy lo cerramos también con invitada de lujo y con los mejores deseos. Sí, los mejores deseos también es de que se metan a escuchar nuestro podcast en arroba nuestro ángulo, así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ángulo nuestro en Twitter, en Instagram nuestro ángulo, nos pueden seguir en YouTube, también en Spotify, ahí están disponibles cada uno de los episodios. Hemos tenido grandes invitados, a los cuales también hay que decirlo, les agradecemos que hayan formado parte de este proyecto que arrancó en este 2020 y que todavía tendremos muchas sorpresas. Pero chicas, ahora sí nos vemos hasta el próximo año, espero que pasen unas muy felices fiestas y pues feliz año nuevo, no queda más que brindar por la salud porque estamos aquí y porque nuestro ángulo todavía tiene muchas más sorpresas para todos ustedes. ¡Salud! ¡Feliz año chicas! ¡Feliz! ¡Feliz año chicas! 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 Gracias por ver el video.